Después robó el esférico por el centro, Juárez pica Angulo al espacio y Belitado. Coloca el centro, Angulo al segundo palo, muy buena pelota. Terminó sacando providencialmente Blanco. Insiste Angulo, el centro hacia el segundo palo. Romero, rebote, Pelegrino, gol. ¡Gooooool! De Platense que va a la bocó, fue Mateo. Mateo Pelegrino.